Bueno y a este diplomado asistieron estudiantes de las diferentes universidades y entrenadores de disciplinas deportivas. Tenemos a Germán González que nos va a ampliar la información sobre este diplomado. Bienvenido Germán. La importancia de la conferencia de hoy con el señor amigo William León Higuera, hablándonos sobre lo que es el liderazgo en el deporte, especialmente en el deporte que él maneja, como es el rugby. Yo creo que fue importantísima la conferencia durante tres horas, desde las ocho de la mañana hasta las once y algo, que estuvimos acá en estas instalaciones bellas de Confa Oriente, disfrutando de todo lo que nos brinda esta institución. Bueno Germán, ¿por qué es importante que los entrenadores asistan a este diplomado? No solamente los entrenadores, Rosana, que no viene muy poco, pero deben asistir los entrenadores, deben asistir los monitores, los deportistas y yo también pienso que los mismos dirigentes, porque nos estamos dando el caso de que los deportistas están pasando por encima de los dirigentes, están quedando cortos los dirigentes y esto también es para los dirigentes, para todas las personas que les gusta el deporte. Es en todos los deportes que se está haciendo este diplomado semana a semana y esperamos que disfruten y vengan y certifiquen con su presencia el aval que les puede dar este diplomado. ¿Cuáles son los próximos invitados que van a venir a dar la conferencia en este diplomado? Los próximos invitados van a estar los ciclistas, están también los futbolistas, futbolistas profesionales como el caso de Jairo Arboleda, del maestro de Willington Ortiz, otro maestro de Alejandro Obrán, a quien yo he considerado que son los tres jugadores más importantes de los que yo he conocido en el ámbito nacional e internacional y después viene Álvaro Lozano, viene Fabiola Zuluaga, viene María Camila Osorio, son deportistas muy consumados, falta la conferencia de Josimar Calvo que está programada para el 21 de octubre, al igual que la conferencia del médico de la Selección Colombia, Carlos Miguel Entrena Yalles. Yo creo que es un panel de conferencistas muy importante y que son la gran mayoría de Cúcuta como lo fue William en el día de hoy, que nos dejó unas magníficas lecciones que aprender a todos los que estuvimos aquí. Muchísimas gracias. 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 Gracias.